A pesar de ser un país joven y pequeño, el Estado de Israel es una de las naciones que más avances tecnológicos y científicos ofrece al mundo. Aquí te compartimos algunas de sus múltiples aportaciones. ¿Estás listo? Waze. Waze es una aplicación social de tránsito que te ofrece la mejor ruta para llegar a tu destino. Esto gracias a un sistema de ubicación satelital que opera en tiempo real. Esta maravilla fue creada por Uri Levin, Ehud Shabtai y Amir Shinar, tres israelis que en el 2013 vendieron a Google su invento en nada más y nada menos que 966 millones de dólares. Hoy en día, se estima que millones de personas en el mundo usan Waze para transportarse. Píldora cámara. El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan en una etapa tardía, por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad. Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía por el procedimiento incómodo y complicado que ello implica. La empresa Israelí Given Imaging creó la píldora cámara ingerible, la cual tiene luz, batería y permite grabar todo el tracto digestivo, logrando detectar cualquier anomalía de una forma más cómoda y menos invasiva. Sensor de respiración. Uno de los mayores temores que puede existir en los padres de familia de un bebé es vivir la muerte súbita de un hijo. No tiene un origen definido, lo que convierte a este evento en una angustia que nadie quiere imaginar. La empresa Israelí Hisens desarrolló un sensor que detecta cuando un bebé deja de respirar. Con esto, los padres pueden darse cuenta de algún acontecimiento anormal en la respiración de su hijo o hija, mensajería instantánea. Hoy por hoy, todos estamos sumamente acostumbrados a las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, es importante saber que el primer sistema de mensajes usados en Internet fue ICQ. Creado por Dosis Drylist y lanzado a la red en el año de 1996, este programa fue vendido dos años después en 287 millones de dólares. ¿Admirable, no? Memoria USB. Poder guardar archivos en un dispositivo pequeño y transportarlo es simplemente extraordinario. La empresa encargada de fabricar los primeros USB fue la empresa israelí M Systems. Estos pequeños objetos fueron creados a mediados de la década de los 90 y tenían la capacidad de guardar 8, 16, 32 y 64 megabytes. Estas capacidades resultan risorias hoy en día, pero en su momento fue sumamente útil y asombroso. Bienvenido USB, adiós disquets. Riego por goteo. Toda agricultura requiere de la lluvia y de un clima idóneo para poder ofrecer cosechas. ¿Pero qué deben hacer los países de climas áridos con lluvias escasas? ¿Olvidarse de producir plantas, flores, cereales, frutas y verduras? Para nada. El riego por goteo es un revolucionario sistema de regadío que permite darle a los cultivos el nivel de humedad preciso para que estos se desarrollen de forma óptima. Los genios que inventaron el riego por goteo fue la familia israelí Blas, quienes fundaron la empresa Netafim. Rewalk. El rewalk es simplemente una sustitución de columna vertebral, un complejo sistema mecánico que ayuda a las personas parapléjicas a ponerse de pie y caminar. Con una batería que se lleva en una mochila y un control remoto que se maneja desde la muñeca, este gran invento creado por Amit Goffer ha cambiado la vida de quienes más lo necesitan. Desalinización del agua. La demanda anual de agua en Israel asciende a 2.200 millones de metros cúbicos. Demanda hecha por el uso doméstico, industrial y agrario. Sin embargo, esta necesidad supera por mucho las provisiones naturales de agua de Israel, por lo que el país invirtió décadas de investigación en lograr convertir el agua del mar en agua potable. Finalmente, los ingenieros israelíes lo lograron. Hoy por hoy, y siendo un modelo a seguir para otras partes del mundo, las desalinizadoras que existen en el país abastecen a más de la mitad del Estado de Israel. Resulta increíble que avances tan importantes hayan surgido de ese pequeño Estado judío. Lo que es un hecho, es que a sus 70 años de edad, el Estado de Israel continuará trabajando por el progreso de toda la humanidad. Loskhutrunos 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 Sí Loskhutrunos Él les desapareció Quiero presentarles el programa Tras las huellas del Mesías Aquí en Israel, la Tierra Santa Ya estamos listos para dar inicio A este gran recorrido Con un hermosísimo grupo Que está a mis espaldas Alabando y glorificando el nombre de Dios Gente que ha venido desde África Guinea Ecuatorial, desde Venezuela También gente que ha venido Desde Argentina, Ecuador Y otros países Que están acá con nosotros, entre ellos España, así que Estamos precisamente en Nazaret El Despeñadero Está a mis espaldas A mi mano derecha, el Monte Tabor También tenemos El lugar de Armagedón Donde se librará la última Gran batalla Aquí vamos a dar inicio a nuestro Recorrido tras las huellas Del Mesías Noviembre 2013 Estamos en el Tour Noviembre 2013 Y que lindo estar En el Despeñadero Bien acompañado Con un hermoso grupo Que viene desde Venezuela Específicamente Cumana Aquí están Los responsables De tener este hermosísimo grupo Acá en Israel Pastor Isidro Como ha sido la estrategia Para atraer tantas personas Que les acompañen En el Tour Noviembre 2013 Bueno Pastor Juan Todo ha Digamos dependido Desde un comienzo De poner en práctica Ese amor Por Israel Que nos ha sembrado Nuestro Pastor Jaime Puertas Hace muchos años Tuve la oportunidad De que un hermano Llamado Shai Judío por cierto Él nos ministró Me ministró a mí personalmente Esto lo compartí con mi esposa Y Orlinda pues Ha sido un motor Pero muy importante Para que hoy Durante muchos años Hasta el día de hoy Tenemos significativos grupos Que vienen a Tierra Santa A compartir la bendición de Dios Mi esposa Orlinda Puede darte Una mayor información Pastor ¿A qué tiempo tienen trabajando Trayendo peregrinaciones A Tierra Santa? Bueno Tenemos mucho tiempo Este Muchos años Viniendo a Jerusalén Y Pastor Juan Y para nosotros es Cada día Como Como algo emocionante Venir a Israel Y tenemos muchos años Dedicados a esto Y Las personas que vienen Este También ayudan Porque ellos van y cuentan Un testimonio Que ven Y han vivido Sus experiencias En Jerusalén Continuamos con nuestro grupo De Anzuáten Y tengo por acá Un evangelista Que ha venido Desde Venezuela Mi hermano Michael ¿Tu sueño Se ha hecho realidad Al pisar la Tierra Santa? Pastor Juan Cuando tú estudias la Biblia Te lamentas Del montón de Hebreos Que salieron de tierra De Egipto Para llegar aquí Lamentablemente Casi todos murieron En el desierto Hoy para nosotros Es una realidad Y un sueño cumplido Poder entrar A esta tierra preciosa Magnífica Donde se siente La presencia Todavía aquí Está el perfume De Jesucristo Usted puede visitar Cualquier tierra Pero ninguna Como la mejor De todas las tierras Estamos llegando a Cana de Galilea Específicamente Juan En el evangelio Según San Juan Capítulo 2 Donde aparece registrado El primer milagro Público En la vida De Jesús de Nazaret Vengo caminando Con Alex Alex es nuestro guía De turismo Aquí en Israel Alex Háblame un poquito Por favor Sobre Cana de Galilea Cana de Galilea Es una de las tantas Aldeas Donde los judíos Vivían en el tiempo Del Señor Ellos se congregaban Aquí En una comunidad Que tenían Unos rituales Tal como casarse Y según la palabra Que aquí es donde Fue las bodas de Cana Estamos en la área En donde estaba La sinagoga del pueblo O sea En donde la gente Se reunía Para estas celebraciones Por lo tanto Hoy Más que nunca Queremos recordar Este evento Y por eso Traemos a la gente Para renovarle Los votos matrimoniales De un lado De nosotros A nuestra derecha Hay unas iglesias Y a nuestras Atrás también Exactamente en la área En donde estuvo La sinagoga En el tiempo de Jesús Después de oír La ministración De la palabra de Dios En Cana De Galilea Estoy con una pareja Que ha venido Desde Argentina Tu nombre hermano Roberto María Laura Después de oír La palabra del Señor Que les queda De una enseñanza Tan nutrida Como la que Acabamos de oír En este discurso De hoy Mucha emoción Una revalidación De nuestros votos Matrimoniales Yo estoy muy emocionado Yo estoy muy emocionado Y con Siento toda la bendición Del Señor En esta oportunidad Y en este momento En esta tierra bendita ¿Te gustaría volver A Tierra Santa? Sí ¿Cuándo? Cuando pueda Cuando pueda Impresionante Bueno Fue muy hermoso Lo que vivimos En este lugar Sentir el Espíritu Del Señor Que está en nosotros Y en toda esta tierra bendita Y en volver A tomar estos votos Y decirle al hombre Que elegí nuevamente Que lo amaré Para toda la vida ¿Podrás decírselo De frente? Sí Te amo Para toda la vida Te amo Para toda la vida Y gracias Por estar conmigo Pastor Pedro Haciendo cola Para pagar Sí Porque me parece Que hay buen precio En este lugar ¿Qué llevas en tus manos? Llevo aceite Para ungir Y unos llaveros También muy bonitos Este es una belleza También tenemos este Ultra belleza Y esto Y los velos Que está comprando La señora También Son muy bonitos Y a buen precio ¡Gracias! 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 De allá para acá De manera que Jesucristo estaba parado Aquí donde yo estoy parado Vamos a imaginarlo Aquí en este lugar Y el viento Y el viento Vamos a comprimirlo En tres capítulos Nos resultaría Mateo capítulo 5 Seis Y siete Y siete Vamos a empezar Vamos a empezar nuestro día Entrando a la tumba Del Rey David Es el cuarto día En nuestro recorrido Tras las huellas De el Mesías Mi Chat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!